¿Qué es la sociedad de la gente? Una pensión que nos permita vivir dignamente. Quieren quitárnoslo todo. Los que no tenemos trabajo. O los que tenemos trabajos precarios. Queremos un salario y unas condiciones dignas. ¿Y el derecho o la vivienda? Los salarios por los suelos, los contratos basura. Y todavía nos dicen que nos vayamos a la aponia, que hay que trabajar más para ganar menos. ¿Acaso saben ellos lo que es vivir con 600 euros al mes? No necesitamos que nadie decida por nosotras. Podemos escoger cuándo ser madres y con quién serlo. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y nos lo querían robar para dárselo a sus amigos. No tienen vergüenza. Un sistema justo de salud es el que cuida a sus mayores y a sus dependientes. Y garantiza una atención médica universal. Queremos tomar decisiones entre todos sobre las cosas que nos concierren a todos. ¿Qué es eso de cambiar la Constitución en una tarde? ¿Cómo que estamos saliendo? Pero si estamos peor que antes. Esto no es una crisis. Es una estafa. Podemos hacer las cosas de otra manera. Democracia no es solo votar cada cuatro años. La democracia se hace todos los días. La política. O la hacemos entre todos y todas. O nos la hacen. Ellos lo saben. Nosotros lo sabemos. Juntos, Podemos. 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 Gracias por ver el video.